Ok, pues seguimos a tope, con ganas. Ah, espera, he apagado el mando para ahorrar pila mientras merendaba. ¡Oh! Bien, oh, bueno, ya va. Me iba a quejar ya. A ver, creo que hay que salir de aquí. Creo que aquí en Nocron y el río si sofra no nos queda nada más. Así que vámonos, nos marchamos de aquí y vamos a entregarle la daga a Rani. Y a ver al otro mago, a ver al... Al que quería una cosa que yo he hecho a la contraria. Yo estoy segurísimo de que en algún lugar de este juego hay una... Humbra piedra de Forja 7, tío. Tiene que haberla. Elden Ring Shadow Stone... Se llama Shadow Stone. Shadow Stone 7. Where to find Somber Smithing... Somber. Somber Smithing Stone 7. Tiene que estar, tío. Can be purchased by the Twig Maze. Volcano Manor. Lesser Finger Creepers And Finger Creepers in Dung Eater's Cell In Subterran Standing Grounds Cheves of the Dragon North Stella Eternal City North Stella Malformed Star Angel River Main Que es una Malformed Stein Ah, vale, la movida esta La Corse de Lake of Rot Lake of Rot Deep Root O sea, son sitios que no he visto Cae en la leche Todo es más adelante Todo es más adelante O sea, que verdaderamente no puedo tener ninguna número 7 Vale Lo siguiente que haremos será ir a la mansión A la mansión de fuego Muy seguramente lo siguiente que haremos será ir a la mansión de fuego Porque si ya la zona esta ya no me queda nada por hacer Otra vez el mando Es que de verdad Uy Ahora Debe jugar así, tío Pero es que entonces se oye en el En el Se oye todo el rato A ver, espera Ahí Pongo aquí que se me vea bien Se oye todo el rato en el En el micrófono Kine 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 ¡Suscríbete! 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 Esto lo hice fuera de cámara Porque tampoco pensé que habría nada Y no había nada Había una maga con el arco y la flecha mágicos Que me dio el hechizo este de lluvia Ah, claro, pero aquí estaba esto Y esto se puede invertir Hostia Hostia, hasta parece una quest De las importantes, eh Me refiero a esta quest Es larga y complicada Tiene su... Quitar Ah, se puede quitar Y esto ahora se habrá dado la vuelta, ¿no? Ajajaja Pero se ha dado la vuelta la torre entera ¿O me da la vuelta yo? ¡Ah! Hostia Otra vez, tú Sí, pero tengo esto también ahora ¡Adiós! 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 Ah, eso aparece Ah Oh No sé de dónde salió este, me ha asustado Sobre todo del cuco Ah, era este ¿Está loja o qué le pasa? A ver, que va a venir este Y este va a hacer el lío a Montepillo Hostia, vamos a ir a la vez Se murió ¡Lucidez! Hechizo que me ha dado Máscara de la confianza Ah, sube mi arcano Máscara que tiene la boca cosilla y el lío dorado Aumenta el arcano Cuando Radagon se casó con Renal Solicito con los preceptores mágicos Que harían o se pusieran estas máscaras Para dejar bien claro que todos los asuntos Deben mantenerse el más estricto de los secretos Qué guapo Pero el agua va para arriba ¿Qué es lo que ha girado en realidad? Es el mejor hechizo del juego La había visto Pero no ¡Oh! Espera No vuelvo mal No he visto el hechizo que me ha dado Por cierto, a ver Eh, no Era, era este Ahí Alivia la acumulación de sueño y locura Unos hechizos de la familia real que harían Alivia la acumulación de sueño y locura Este hechizo puede lanzar Mientras están movimientos Caballeros cariados nunca flaquean Sí, quiero ser caballero cariano Pero no para compararme ese hechizo tan malo Acumulación de sueño y locura Ya ves tú Vale Es aquí Ay, madre Uy, uy, uy Por favor No falles ahora, mando Madre Hostia Es el techo En serio Se han hecho unas cinemáticas porque al otro lado hay algo chorrísimo, chaval ¿Dónde hostias estoy? Ah, vale Ahora otro lado la torre es sagrada A ver Enemigo fuerte más adelante Obviamente ¿Un dragón? Ay, no El mando Por favor El mando Ostras Este es el El del vídeo de Eric Roth Tiene un poco de vida Voy a pasar de ti Remadece ¿Viene? Un poquito Un poquito No mucho El otro La otra torre sagrada Que bajé a la parte baja Ya llegué al boss Que es el otro El delgado Y madre mía Como te pone O sea Tienen una cantidad de vida abrumadora O sea No se puede No No les puedo matar Me destrozan de un toque Tienen una cantidad de vida brutal Los apóstoles estos Sacrodermos Ya verás Cuando llegué El dúo Pues Creo recordar Que esos dos Eran Obligatorios Que guapo Pero aquí La gran runa De esta No Claro Aquí Aquí Seo maldito De la muerte Reliquia del astrónoma Ah Esta va a ser la reliquia Por fin De Aumenta la inteligencia Ole A 65 Joder Me vienen bien todos Radar no me ha dado Una bolsa de talismán Tío Aunque me ha dado Una gran runa Visiones de todo Listo Y lo otro que me ha dado El sello de la muerte Ese Que es que no he colocado La gran runa Debería colocarla Voy a colocarla ahora Estoy borracho Aquí Sigo maldito Grabado en la piel Desecha de la princesa Luna del Rani Sigo maldito Grabado en la piel Desecha Desechada de Rani La bruja También conocida Como la laceración De forma de la media luna Cien pies Este sello se grabó Al morir La primera semidio Y su forma Debería haber sido Circular Sin embargo Dos semidioses Murieron al mismo tiempo Pero el sello se partió A dos medias ruedas Rani fue la primera Semidiosa En ver como su carne Moría Mientras que en el paso Del príncipe de la muerte Su alma falleció ¿Esta es Rani? O sea Lo que hemos quitado Es literalmente Mira la marca del pecho A Godfrey No le hicieron Esta misma marca Pero este es Godfrey Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Sí o sí Y lo voy a hacer Antes de olvidarme Es ir a la torre sagrada De De Kaelid No, pasarela no Me he metido en la pasarela Voy a la torre sagrada De Kaelid Desde ahí Ah, no Pues sí Qué malo La dejaron pudiéndose En el suelo Sí, sí Ahí está Pero es Rani ¿No? Entiendo Quiero entender Que es Rani O sea Que sí Que es ella Porque A Rani Abandonó su cuerpo O sea Lo que vemos nosotros Es una Una muñeca Que tendrá su alma O vete todos a ver Yo asumo que también Será o bien Rani O bien el otro El que vimos en la En la cinemática inicial Vimos como a Al mega herrero Que entiendo que era Godfrey Godwin Godwin Godfrey es el No Godfrey es el El injertado Godwin Es el El que vimos en la cinemática Que le hacían este mismo símbolo Le hacían esta misma runa Es la runa para matar Semidioses Es la runa de la muerte Claro Rani Hija de Renala Y Radagon Es semidiosa Su hermano Era Bueno No sabemos si 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 Radan Era Todo empieza por Ra No sabemos si Radan Era hijo de Radagon O sea Perdón Hijo de Radagon sí Pero no de Renala A lo mejor era hijo De Renala y Marika De Radagon y Marika La runa de Radan Aumenta los puntos de salud Los puntos de magia Y asistencia máximos Se usa para formar El crecimiento Ah vale La gran runa Es para Renala Pero no Bueno La gran runa Pero esto es lo único Que te permite hacer Vale Que barbaridad Voy a Voy a mirar una cosa Eh Van de runas Vale Solo me puedo poner O la de Godric O la de Radan Y esto me puedo poner Sí o sí Un talismal con la leyenda De una joven grabada Aumenta la inteligencia La joven astróloga Observa el cielo nocturno Mientras caminaba Nunca ha perdido vista De estrellas Durante su trayecto Fue toda vez Cuando se encontró Con la luna llena Y con el tiempo A la astrola Se muerto en reina O sea Me sube 5 Tío 5 de inteligencia Un momento Tengo 65 Ya me puedo poner El Ah pues sí Mira Ya me puedo poner El bastón cariño De piedra de Fulgente Sube eh Sube más la magia 39 58 41 57 Ahí van 2 Ahí va 1 Es mejor Ole Y en 5 Más de inteligencia Me puedo Me subo Me pillo la luna Y ya está Y ahora hace falta Me subo más la inteligencia ¡Oy! Suponible Imagino Estoy pensando ahora En el herrero gigante Este Me hace aquí Diciendo Y entonces Ponemos un herrero gigante Pero Me hace aquí Dar sus 3 Perdón Dar sus 1 Y 3 Ya hemos puesto gigantes herreros ¿Por qué? ¿Por qué un gigante herrero? Pasada de bastón Pasa que también Lo tengo que mejorar Con Umbra Piedras Esta es la torre de Rani ¿Verdad? ¿No está? Sello maldito Grabado en la piel desechada De la herrana y la bruja También conocida como La aceleración La forma de la media luna de 100 pies Este sello se ocultó Al morir el primer semidio Y su forma debería ser circular Sin embargo Dos semidioses murieron Al mismo tiempo Por lo que el sello Se partió a dos medias ruedas Rani fue la primera semidios En ver como su carne moría Mientras que en caso Al príncipe de la muerte Tan solo su alma falleció Pero ya no está aquí Rani no está aquí Ahí Quiere pasar por abajo ¿Dónde está Rani? Entonces me como Me como la runa esta No sé cómo seguir su quest A ver el desgraciado este ¡Hostia! Si fuera de Selubis Hombre de Ogana de Perceptor No gana de Perceptor ¿Cuánto es el Perceptor? Pero en través del Perceptor Magneta de Doncea De Dedo Cerolina Invoca de Espíritu De Doncea De Dedo Cerolina Magneta del Jarrón Tropo Invoca de Espíritu Del Jarrón Tropo Una de las manetas De Selubis Usa para invocar El Espíritu Del Jarrón Tropo Este es el Espíritu De un hombre ansioso Por ser parte De un tarro viviente Especialista En lanzar Todo tipo de frascos Y tarros Un día el guerrero tarro Lijo al hombre Interno mineral Aún no estoy listo Para unirme A los guerreros De mi interior Debo forzarme más Mejorar tu habilidad Y algún día Vendré a buscarte Un salvo invocar Este Espíritu De Doncea De Dedo Jamás encontró La sin luz Que había aquí A los encantamientos De curación Y frascos de agua Bendita Para no tirar El mal de guerrero No es un trato De combate Un sin luz Que si sin su doncea Y una doncea Sin su sin luz Y nadie Que vaya a reunirlos Pues se lo han puto cargado Espero no haber jodido Ninguna cuesta La verdad ¿Dónde está la esfera? Ahí Eso ve Lo mismo Se me lo ganó Que los movimientos Están dibujados En el interior Del ala Usos de los perceptores Mágicos Sirvieron Realiza cariana Aumenta la mente A cosa de resistencia A su vela mente Los hechiceros De las piernas Fulgentes Descienden De los astrólogos De hecho Los cariados Se lo han olvidado Incluso A pesar de su destino Hace ya mucho Que se Digo Estrellas No me fío Se ha encargado A este tío Pero ¿Por qué? ¿No? ¿No hablamos al respecto? ¿En serio? Joder Me da miedo Haberme cargado A la pues Ah Vale Para pillar Los hechizos Y luego Otro Para pillarse Con balarias ¿No? Sí Igualmente Los hechizos De bombar Todos Ahí te quedas Eh Uff Ah 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 La daga es para ti Se fía hasta aquí Al lado No Ah ¿En serio? No hay opción Oh Se murió Carta de Roger Se me olvidó Se me olvidó D tiene un hermano Pequeño He oído que está Sumido en lo profundo Sueño del acueducto Cercado a la ciudad eterna Enocron Y se dice que se presentó Ante el príncipe de la muerte No muy lejos de ese lugar Está pasando muchas cosas Tío Con los penejotas Muchísimas Nada Esto no me da nada más Que lo suyo A ver Voy a mirar Eh En guía Si me Si he jodido La de ese Lubis Tío Se lo veis Questline Ah vale Para que te venda Lo de las Hay una manera De hacer que te Que te venda Las monigotes Estos Ah pero ya está O sea Esta es el Lubis No tiene Para No tiene nada más A ver Voy a mirarlo En Youtube Que Youtube Siempre te muestra Servis Potion Questline Tartu Tartu Selubis Travel To Run Tartu Ovnir Y Nefeli Is No Long In Nefuri Tartu Ovni Tartu Ovnir Abor Nefeli Again Tartu Nefeli Abor Rontu Horg Is Loc Ater Tartu Y Depos En Tartu Solubis To Un Lock His His Shop Give Ovnir Deposión After Purchasing Apo Of Hing Higual Tartu Y Es Kim Y Por Que Se Ha Muerto Porque He Cambiado El Orden Uy Eh Rani Quest A ver Que Hago Después Aquí Es Es Que Había Visto Un Vídeo De Esto Una vez Aquí Vamos A tocar Este Cadáver Y Vamos A recibir El sello Maldito De la muerte Que es lo que Estamos buscando Y además Nos darán Un amuleto Con el sello En la mano Vamos a ir a la torre De rena Que está justo al norte De la torre De rena Esto habrá desbloqueado El sello Que contenía Ah de rena Vamos a subir Por la torre Y a tocar El teletransportador En este punto De rena El sello De rena Vale Buah tío Tengo muchísimo miedo De todo Se ha ido Este se ha ido Vale Eh Otra cosa Espera Otro punto importante Este como se llamaba Roger Vamos a ver Vamos a ver La questline De Roger Elden Ring Roger Questline Tacata Tacata A ver Oh Creo que he jodido Ya la questline Porque esto no lo he hecho O sea Me feo Aquí si que hice una cosa Pero pasé Ah La sangre Hostia puta Nada Esta questline No he hecho nada Está hablando De Lore Profundísimo Hostia Esta era la de Rhea También No Pero me he dado la carta Igual No se Me he comido la mitad De la questline Pero bueno Eso nos lleva A un punto importante Ahora si He liado la quest De una NPC Sin darme cuenta Ahora ya está 100% He liado la quest De un perejota No se como se hace esto Vale Pues nada Vamos a ver Roger Letter A ver Claro Es que Es que No O sea Hay un punto En el cual Roger se muere O sea Había una sangre Que mostraba Roger muriendo Y entonces No se Sería inmortal Algo así Pero no entiendo What to do Is Roger's letter A ver His brother Is located In the sea Ofra Aqueduct In the ground Area Toe Me Yo más Rich No Cron Eternal City By Defeating Radan Bueno You see A huge hole Eso Está En el En el Cuesta Bueno Sadly In the sea Ofra Aqueduct Is The brother Situated I can See him To find It's Spot Near The sea Ofra Aqueduct Tal Yep Take the Armor To his Brother Who is In a Balcony Just before The Gargoyle Boss Fight You can Go Either The Great Water For Aqueduct Facing Key Hostia No ve puto entero ¿Eh? Que me están contando Aquí A ver Un vídeo Roger se muere No entiendo No entiendo O sea La carta Termina Aquí Ya está Ah Esto es De Fia Oh Oh Hmm 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 vale vale, hay algo más aquí Roger ha muerto y Fia ya no está Fia ya no está y aquella puerta antes estaba cerrada Fia ha matado a este tío esfera de di cascos y ames almohaduras y amesas aguantees y amesas que horas y amesas finalmente tendría que haber hablado con ella con la marca tío pero esto conecta con la hostia con las tramas de la muerte porque ella fue ella fue parte de la de la noche y se hizo lo de matar a los dos semidioses oh, hostia chaval puta mierda la chica esta la chica esta sigue aquí si madre mía las questlines pero entonces no le bueno la he fastidiado entre comillas entre muchas comillas batida de forja de forja 6 falta dos 7 y un 6 bueno, claro y luego el 8 de hecho, ahora estoy pensado que me interesa más mejorar el regio el cetro o sea, Fia ya está se acabaron los abrazos vale pero entonces ahora bueno, voy a entregar la pelotilla pero bueno me da igual hostia ya no queda nadie en la mesa redonda y a ti te puedo contar algo de esto o todo esto te da igual esta gente le da igual todo algún día tú me vas a decir otra cosa y estaré listo para ello a ver la armadura cascos y amés cascos representados de oro y la plata como gemelos destinos entrelazados los conocidos como D son gemelos inseparables poseen dos cuerpos y dos mentes distintas pero comparten una misma alma jamás se renunen sin dirigir la palabra quizás está pidiendo la armadura en el hallar su camino hacia el otro D hay que encontrar el otro D al hermano que horror la armadura esta armadura representa el oro y la plata bueno los conocidos como D vale hay que encontrar al otro vale pues voy a mirar donde está el otro porque el otro a ver ancient ground site of grace north instead of the direction of nocron vale esto lo podemos hacer de otra manera esto lo voy a ver en fia questline que hay hambre vale blight bajar hasta abajo a ver desde donde vale bosque ancestral ah ese acueducto no lo he visto no lo he visto esta puta madre mía que movidote es tu me parece que gran parte de las questlines de estas se pueden terminar terminar o avanzar mucho ahora vamos a hacer vamos a hacer esta parte de la questline ya que estoy ahora ya vamos a hacer 100% a esto pues que raro porque hay una mancha de sangre que está ahí entre un montón de manchas de sangre de enemigos osea del enemigo grande y no se distingue sabes que esa mancha sea la de roger pero bueno es curioso uy espera estoy salto no estoy viendo el chat no se si alguien ha dicho algo en todo este rato no he dicho absolutamente nada pues la marca esta de rani se la enseñas a fia y te dice un no se que porque se ve que fia es de las que mataron a los esto esto osea ah vale no ah vale fia sería de los que de los de los que asesinaron a los dioses que llevaban su misma capucha vale eeeh vale bosque vale ves por aquella zona que yo decía que había algo vale pues ahora es pasamos a la derecha de esto y vamos por ahí creo que es si ahí donde hay medusas perdón esto no lo había visto tío porque está lleno de árboles ay no lo había visto no lo había visto no lo había visto Aquí no va él Ah, sí ¡Hostia! Joder ¡Qué pereza! Venga, Soma Uh, no tienes tanta vida, ¿eh? Ay, pero me lo vas a bloquear ¡Oh, te lo hubiste! 60 cada alma se acaba de palmar ¡Ah! ¿Dónde estás tú ahora? ¡Ah, no! ¿Le he dado? No le he dado Yo estoy haciendo ahora la quest de Fia La quest de la... De la chica que te abraza Que se me ha ido ya del... Se me ha ido De la zona esta O sea, se me ha ido de la mesa redonda ¡Hostia! El modo ángel Pero no, igual no puede llegar hasta aquí, ¿no? No creo que pueda llegar hasta aquí ¡Ah! Me bloqueó No sé a quién le hablas Si no estoy, que me he ido a por tabaco Entonces, ¿para qué me...? ¿Cómo me puedes escribir? ¿Cómo me puedes escribir? Si estás por tabaco ¡Olé! A tu puta casa Escudo córneo del crisol A ver Por curiosidad Escudo grande de oro Teñido de oro de rojo Usado por caballeros del crisol Cuenta con un gran cuerno Un carácter de sadaro Habita en su interior El cuerno del crisol En santo se de mí Al golpear con el escudo Acueducto de Siofra ¿Qué es aquello? ¿Otro cabrón de estos? ¡Hostia! ¿Es otro caballero de estos? ¿Pero con otro arma? ¡Sí! ¿Se va? ¿Se va? ¡Ah, Lado! Lo tenía ya, ¿eh? No resucitarán estos, ¿no? No, espero que no. Eh, no. Por aquí. Hostia, te haces daño, ¿eh? No, no resucitan. Puedo hacerle el lío o cargármelo legalmente. Vale, muy rápido ha ido. Toma. La primera forja es 6. ¡Ah, 6! Puedo mejorar el bastón 1. Y cuando tenga la 7, ya puedo mejorar el bastón al 10. Al 9, perdón. Puedo mejorar el bastón, ¿eh? La espada, la espada luego. Puedo mejorar la espada doble. Es que se me olvida. Está habiendo demasiado lore, ¿eh? Como para pararme a mejorar cosas. Curación de la orden. Ganador a 7. Quiero el caballo. Todo esto me da miedo. Arco rúnico. Frejva con rocío. Más tempi de estos. ¡Ah! ¡Hostia! Madre mía. Sigo siendo de papel. No se me olvide nunca. Sigo siendo de papelico. No. Se me ha mervido. ¡Hostia! ¿Cómo subió alguien ahí arriba? ¡Qué admirable! ¡Ah! 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 Vamos a ir más o menos rápidos. ¡Eh! Hay algo allí. Que no he pillado. Es que puede ser una umbra piedra chula. Entonces hay que pillarlo. A lo mejor no es nada. Pero puede ser una umbra piedra chula. Una dorada a 13. Hasta ahora la máxima que voy a pillar a la 12. ¡Ah! 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 ¿Queda alguien ahí? Creo que sí. ¿Queda alguien ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Qué hora de Forja 4! ¡Ah! Este es el hermano. Conjunto de armaduras y a mesa. Orden interior. Qué raro, ¿no? Bueno, ese era el otro D, ¿no? Lo que decía. D, testigo de la muerte. Hostia, aquí hay un boss tremendo. ¿Hemos visto efigio de marica? No lo sé. O sea, él, testigo de la muerte. Es porque él vio... Cuando ocurrió... Várgola de la nada. La muerte de los dioses. Por eso está relacionado con FIA. Mucha vida, ¿eh? No lo sé. ¿No? No lo sé. Lobos. No lo sé. Voy. Ah, vale No me jodas Ay, no ¿Será de entre ellas o es de él que está haciendo daño? Uff, vale, 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 vale Uff, vale Eh, ya no está aquí No sé si merece la pena Bueno, entiendo que sí, por lore, ¿no? Invocar a este Pero si no, podré invocar al A mi clon A la Miedrecilla esa ¿Qué? ¿Qué? Vale De él no le hace nada, eso seguro O sea, no le hace No le hace daño Pero Entiendo que las gárgolas antes se han hecho daño entre ellas No sé si tirar con el arco O con las piedras Porque las piedras Antes sí que la he dejado tonta Le podría haber pegado Pero es que estaba muy lejos Me ha pedido 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 Que de pronto Viene una segunda árgola Cuando está a mitad de vida Como una cosa que ya hemos conocido Desde el Dark Souls 1 No me esperaba Tal suceso La verdad ¿Dónde están las runas? Vale Vale Polín. Polín. Hostia, el veneno, tú. No. Hostia, el veneno, tú. Nada, nada, a la gárgola denodada hay que destrozarla antes de... En cuanto aparezca la otra hay que tenerla a punto de caramelo. Porque D aguanta lo justo, tío. No tiene ataques tan raros, eh. No tiene ataques muy imposibles de atravesar, de esquivar. Pero tiene mucho si cuando venga la segunda gárgola... Hay que haberse cargado la primera. Acabais. no sale el veneno loco ahhh todos sus ataques me hacen puré absolutamente todos sus ataques me hacen puré eso es un poco el problema pero todos sus ataques me hacen puré ya digo, creo que debería ir a piedras en vez de a arco más que para pillarle bien el momento en que la aturda porque la aturdiré seguro joder 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 que rango tú tiene el que rango tiene el el ataque ese no, no quería atravesarla bueno, da igual quería leer el mensaje pero bueno no, no quería ¡Ahí! ¡Ah! ¡No, no! No, el hacha ¡Uff! Hostia, ¿dónde has subido? Vale, una menos Hostia, puta, cabal ¡Oh, no! No ¡Ah! No voy a llegar No he llegado Lo que pasa es que lucha a demasiada distancia, tío Nada, nada ¿Quién está disparando? Vale, vale Son las ataques de vuelta Solo quedo yo Estoy muy nervioso No Necesito Definitivamente un estus más de... Un frasco más de... Un frasco más de... De magia Definitivamente me quedo sin... Vale, vale Se puede hacer, se puede hacer Ah, vale Eh... No tengo Vale Vale Jo, tío Lo tenía, eh Es que... Guau, no me he aprovechado nada del golpe Pero porque no calculo cuánto me queda Y él no se aprovecha Si él se aprovechara, pues ya está O sea, que le clavará él la espada, ¿sabes? Creo que voy bastante por debajo del nivel que toca, eh Para esta zona Pero... Como tengo tanta inteligencia El daño que hago más o menos escala y tal Pero a mi vida no es A ver, esto está de cerca Bueno, está guay Está guay Me gusta este boss ¿Dónde están mis...? Ahí Está al lado Jolín Mira que lo intento, eh En plan, yo que sé Acercarme y de vez en cuando darle algún golpecito Pero... Pedísima Cosa que voy a hacer Cosa importante Voy a ponerme un aro nurrúnico Porque antes lo he echado de menos En plan, me apetecía ponerme un aro nurrúnico A mí sí me ha aparecido un momento para usar la... La runa de Godfrey Voy a quitarme esto Que totalmente lo voy a usar Y me voy a poner los aro rúnicos Quería también tirarle alguna granada Pero es que me ha asustado Es que me da mucho miedo la otra Tienen movesets muy raros O sea, no sé No es que sean movesets muy raros, pero... ¿Qué dices? Pues si solo he esquivado 100% que eso lo he esquivado, eh Eso estaba esquivadísimo Pues os digo que al final Estus... O sea, el Estus El vial de medic... O sea, el vial de curación ¿Para qué? Si me he matado un golpe A veces sobrevivo, ¿no? En plan, un poquito Aún un toque sobrevivo Ahí, en la cabeza A veces, por ejemplo, hay... ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ostras! ¡No! A ver, ahora parece que estáis viviendo los tres a por mí. ¡No! ¡No! ¡Me salvé! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Con el esquive, tú! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! Pensaba que estaba buggeado. Lo he visto parado y me ha asustado, tío. ¡A la cabeza! ¡Ay! ¡Ah! Da igual, no llevo. No me digas que no me queda magia. No me digas que no me queda magia. ¡Muere! Espadón de gárgola. Hoja doble de gárgola. Lo he desbloqueado. Gárgolas denodadas. ¡Uf! Chaval. Hoja doble de bronce que portaba las gárgolas denodadas. Tal y como le pasaba a su portador, las piezas que faltan fueron agradas con adipocira. El retal de los campeones. ¡Dios! ¡Qué épico! Espadón de bronce que portaba las gárgolas denodadas. Como pasaba a su portador, las piezas que faltaban fueron agradas con adipocira. ¡Ostras, chaval! Ni siquiera me da pa' un nivel, eh. Pero bueno, uso un poco de lo que sea aquí, sí. No, faltan 100. Mira, aquí puede ser 57, pero luego no tengo 57. Tengo más. 66. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¿A quién? ¿Quién le dice a los personajes de From Software que tienen que descansar en los peretreos? ¿Quién se lo dice? ¿Quién les dice que eso hace algo? ¡Ah! Mira, por fin le debemos moverse. Hasta ahora no vayamos al feretro a hacer nada. Recordemos que estos bichos me han dado 30.000 almas. Y el dragón aquel del puente me dio 90.000. ¿Qué dices tú, juguero? ¿Qué dices tú, juguero? Me dio pa' un subruo a niveles. Qué... Qué ojazos que llevas. Ojos, ojos... Ojos, ojos... Ojos claros ella. Fondo de raíz profunda Hostia, el que nos faltaba No es un boss, este es un normal O sea, es el fondo de las raíces Hostia, el que nos faltaba Ah, pero si he rodado Qué mentira Sí, me lo voy a cargar El bicho se va afuera Aunque luego reaparezca, una vez me lo cargo No creo que reaparezca Creo que simplemente No tiene este boss para decirte Ah, esto ya es late game Aquí ya todo lo que antes era un boss para ti Ya no lo es Vamos, una pelotilla esta me destroza Me toca una de estas y me mata Oh, qué mal Por greedy Me ha pasado por greedy Por intentar ese ataque Me ha pasado por greedy Por intentar ese ataque Que no hacía falta Que mal Literal que ese ataque No hacía falta No hacía falta No hacía falta Vale No Stephen Le Natalie Ainaire Leacao No No Solo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡10.000! ¡Bastón de avatar! ¡Anda, por fin! ¡Por fin, tú! ¡Ja, ja! Esto he llevado mucho sin dármelo ¿Qué hace? Es de fe Bastón ceremonial que muestra el árbol aureo con su resplandor histórico Lo porta a los avatares que protegen los árboles aureos pequeños Los avatares surgidos con la destrucción del círculo de Elden Y ya proteger los machitos descendientes del árbol aureo Por fin, fíjate que hay algo ahí Es una hormiga ¡Dios! Pedazo de hormiga, tú No tengo ni idea de dónde estoy Y no parece haber ni un solo mapa Yo estaba haciendo la quest de fía, eh Esto, esto va, va La quest de fía va por aquí ¡Hostia, puta! Las abejas Son hormigas voladoras Son hormigas voladoras, 100% Piedra de forja 6 No te extrañe que pudiera ser que por aquí hubiese acercado una umbra piedra de forja 7 ¡Madre mía, chaval! ¡Anda! Una lectora de dedos ¡Pobrecita! Está triste O sea, Godwin Hostia, viene ahí tú Godwin Fue el que mataron junto a Junto a La otra Junto a La bruja La que estamos haciendo la misión ¡Loco! ¡Susup! 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 ¡Te lo puedo creer! ¡Lo hicisteis! ¡Lo hicisteis! Lo metisteis No pudisteis evitarlo Tuvisteis que meterlo Lo hicisteis Un basilisco Mapa Fondo de raíz profunda Madre de amor hermoso Por lo que quiero entender Delore, que no lo sé si es así Pero por lo que quiero entender Vamos a esperar algo Fia Estuvo relacionada Por no decir que a lo mejor instó A La muerte de los semidioses Y de guerra corta del vacío Hostia, literalmente un duelista arcano La muerte de los semidioses Fue la noche de los cuchillos Que así la llaman En la cual a los dos semidioses Godwin 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 Y Y la nuestra La chica esta nuestra Eh Les grabaron la marca Les grabaron la marca Del ¡Hostia! ¡Hostia! Les grabaron la marca De la muerte Que solo fue media marca Porque eran dos hermanos Media para cada uno Uy, uy, uy Y con eso tuvieron lo de Su muerte Y vida Y todo esto Por eso No es que estén muertos Sino que viven en la muerte ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Jolín! ¿Sabes? Eso es un poco lo que me dieron Es que tal, ¿no? No es que estén muertos Sino que viven en la muerte Que entiendo que es lo típico De que cuando para un Que para un semidios La muerte no es algo tan Totalitario como vivo-muerto Es como un estado De lo que tú quieras Y tal, tal Entonces Marika Marika no estaba muerta, ¿no? Porque Marika estaba Joder Marika estaba en el árbol De Elden En el círculo Roto ¡Ostras, chaval! No me esperaba esta tremenda movida, ¿eh? No, 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 no No, no, no No, joder No Mis 20.000 almas Necroplaga Qué guay 20.000 almas No Mis 20.000 almas Bueno, Marika ha cagado 60k O sea que Peor para él Pues nada, ya está Ya puedo ir rápido Quiero pillar ese objeto Pero Que hay algo ahí dentro ¿Dónde era? Tengo un caserucho De estos Este No lo he pillado No he pillado nada No he pillado nada Voy a forja 6 Por 3 Lo que hay tiene que ser buenísimo, tío Ah, un aro Más valiosa la piedra 3 de 6 Ostras, pues eso me va a dar para Un montón Ah He vuelto Hola Estoy en una zona rarísima Pero rarísima, rarísima Coja arterial Ah, el puto ese Todo esto siguiendo Una questline Que a saber Como Ah Hostia Si te haces daño Sí No Necesito la umbra Piedra de forja Piedra de forja 7 Bien, pero no No es lo que necesito Me había emocionado, tío Pero no Es piedra de forja, ¿no? Umbra piedra de forja Ah Ah Jolín Jolín Estadiquito ya Tío Basta ya Qué guarro A tu casa Pero Pero hay mucha gente, ¿eh? Como estos Ya digo Lo malo es estar en una zona Claramente Superior a mi nivel Aunque a estas alturas Esa zona Eso ya no existe Una zona superior a tu nivel Simplemente es que Los enemigos Hacen mucho daño Ah, vale No había visto eso Oh, chaval Qué barrido Literalmente Todo me mata de un golpe Ah Te quedaste sin caballo Me lo ha explicado Me lo ha explicado La verdad La verdad es que sí Ah 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 ¡Oh, oh! Traió el mausoleo ¿No le he dado? Ay, por distancia Tú vienes que se va por honga, ¿no? Es lo que tiene haber subido los puntos de golpe 3 o 4 veces Runa dorada, 1 Qué épico A estas alturas de la historia Una runa dorada de 1 Qué guay No sé qué son esas cosas Pero dan mucho mal rollo ¡Ah! Hay otra Nada, nada, 8 ¿Esta zona es nueva o aquí es donde estaba el... Esto sí que no me lo he esperado Fíjate tú ¡Umbra piedra de forja 7! No me lo puedo creer ¡Ah! No, 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 no Vale Era el destino, tío, que me cayera por ahí Por fin ¡Umbra piedra 7! ¡Sí! Puedo tener mi bastón al máximo ¡He dicho sí! ¡Eh! Mierda Oh Vale, casi me muero ahí No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo Solo sé que tengo que ir No sé que me muero ahí No sé que me muero ahí No sé que me muero ahí No, caballero de esos no No, hay más Oye, este no tiene No me lo creo Lo estoy imaginando Digo, se va a levantar un poquito ahí en esa piedra Bueno, tampoco vería que las runas me importan mucho Entiendo que hay que subir, ¿no? Subir por las raíces hasta llegar aquí Que es lo que estamos intentando Lo otro es secundario O sea, ir por aquí y tal es secundario Esto es un ataúd Pero esto me va a llevar a... Esto me va a llevar a... Esto me va a llevar a... A donde venía O esto es otro sitio O esto es otro sitio Hostia puta, chaval La maldita quest de Fia, ¿eh? ¿Qué te cuentas? Miniatura de Rani Probablemente amor Se necesita el agujero más adelante ¡No! Eso no Muñeca se parece a reina bruja Muñeca parecía a reina bruja El buce finalmente es dos Con la cabeza de los pies Es sensible Esta insensible muñeca está fría al tacto No sé qué hay aquí Pero no voy a seguir por aquí Hablar con la miniatura de Rani Todavía no puedo Oh, un compañero periódico, ¿no? ¿O es solo tu hábito de hablar con doles? Bien Bien No esperaba que ninguna persona me reconozca en estos chicos Pero ahora que el gato está fuera de la bolsa No puedo permitirle a ti tus libertades Performa para mí un servicio como recompensa Eliminate the baleful shadows which prowl these lands The name of Rani the witch is already salied by thee I will not brook disobedience in this matter Performa for me Eliminate the baleful... The name of Rani the witch is already salied by thee ¿Puedo ignorar esto y volver aquí? Sí ¿What? ¿He avanzado en la quest de Rani sin saberlo? Esto me ha dejado loco ¿En serio? O sea, madre mía Hasta aquí era para ir a hacer la quest de Rani Tendría que haber bajado hasta aquí Pues ha sido de purísima casualidad, chaval Pero a la más absoluta existente Hay dos de estos cabrones No hay uno, hay dos Uno aquí fuera y otro dentro Ah no, espera Estos de los... Estos de los pequeñitos El grande es este Ostras Como me guarrean, eh ¡Oh! Vale ¡Hoy! ¡No! ¡Ohoho! ¡Ossi! Puedo subir la espada Aparte del bastón, o sea, ahora puedo subir ambas Madre mía, qué bien haber venido aquí Por mí como si esto sea el final del juego, qué bien Qué bien No creo que sea el final del juego Tengo que ir allí, seguro Tengo que ir a la espada, Petra ¿Eso es un caballero crisol? 100% va a ser un caballero crisol, ¿verdad? Qué custodias, moreno ¡Ostras! Vale Un toque y se acabó Pero Hostia Mega caballero crisol, ¿eh? Podemos llegar rápido, ¿eh? Hasta ella Meter muchas comillas rapidito Mega caballero crisol Mira, directamente ¡Hostia! Hombre, si se me permite Prefiero empezar el combate con Un rastreo o un golpe de distancia Dos si puedo Literal que esto implica Aprenderse el combate de memoria Para llegar aquí tienes que matar a uno de estos Esto no va a tener nada de especial Simplemente que es Un caballero crisol Me lo quiero cargar O sea, me lo quiero hacer De verdad No quiero No quiero hechisearlo Con O sea, me voy a pegar dos arcazos al principio Pero Quiero hacerlo de verdad Porque seguro que me puedo Disfrir al edificio enfrente Y dispararle con el arco Vamos, segurísimo Vamos, seguramente esta es muy rápida lo sabía esta es rapidísima ese ataque es rapidísimo es que me da una pereza tremenda volver hasta la mesa redonda y luego hasta acá pues de la mesa redonda no se puede hacer TPA un momento a ver, locura marcadores, no lugares de gracia ahora sí que podemos subir a la buena noche a la bómpiro no sé cómo no me está dando con esos raques por cómo es la hitbox no me da bueno, ya está voy a irme a mejorar las cosas y luego ya la mato por favor espero luego poder volver a bajar aquella hasta abajo sin necesidad de de movida por cierto espérate parece rara de cojones sí, sí, ya veo esto que me da cuerno grande ha estado ¿es un arma? resta una pesea de detrás de enemigos objeto cortado es cuerno de espíritu el cuerno que reside de los poderes de los espíritus ancestrales esta pieza grande con forma de alas se meganja como un arma de culto a los espíritus en la fe de los devotos de los espíritus ancestrales se consideran alas de emisarios quedados para ser vidas por los seres que no experimentan sufrimiento creo que si no es colosal el mago no hace daño el mago no hace daño pero si este revienta no sé, muy raro aquí no queda ni dios ya ya digo entre pitos y flautas esto se ha vaciado no sé si sea suficiente lo mismo no un rapide de forja de dragón antiguo para subirlo a más 10 no tengo ni idea de cómo se pilla eso para el final ah, son 1440 vale, me falta una de 8 también puedo subir eso pero bueno esto aún no lo hemos vale, entonces ahora ¿puedo? ahí, sí, vale no, es ahí vale, pues ahora muy, esa es para el final muy para el final vale, vale si entiendo que eso la umbra piedra de dragón colosal no sé qué será el final de para el final del juego así que ya no voy a mejorar mucho más mi bastón hasta el final del juego y me quedan solo 3 niveles por subir en inteligencia para tener 70 y a poder ponerme la luna y ya que no me da falta subirme nada más así que no ya eso entiendo que el escalado ya será mínimo así que ya no me no me subiré más inteligencia a ver cómo ha mejorado de 500 y pico hemos pasado a 639 nada mal qué te estás haciendo un glass cannon sí, sí 100% soy un cañón de cristal no me he subido nada a la vida 100% soy un cañón de cristal eso estaría bien si aprendiera a luchar pero me matan no hombre cuando termine esto me subiré la vida supongo cuando llegue a 70 de inteligencia me subiré la vida pero hasta entonces he furulado a toda subiéndome la vida o sea la inteligencia todo el rato hasta 70 para poder ponerme la luna de Rani de Renala perdón y con la luna ya pues otra cosa y con la luna creo que está rápido ¡ah! ¡ah! había dos conjuros y con un talisman que niega el coste de PC hace sobrekill a bosses sé que está el cometa azul que es un literalmente un kamehame pero de poder inmenso pero que no lo tengo todavía porque no sé dónde está ya lo encontraré que cuesta 60 inteligencia pues 60 ya tengo y luego la segunda y el segundo más por eso es la luna pasa que la luna cuesta un montón de magia no me va a gustar ahora voy a usar casi pero el quiero tener estaba en Altus si es que Altus no he ido es que me he liado iba a ir hoy pero he hecho otras cosas y me he liado y aquí estoy ¿sabes qué pasa? que no estoy aprendiendo a esquivarla que al caballero del que al caballero del crisol lo aprendí a esquivar la de pérdidas es que te pones a los hombres están rotísimas no créase pues están demasiado manadas no hacen tanto o sea son como un ataque gratis pero no hacen tanto 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 no hace mucho año pero rompe postura no creo que le rompa postura a un caballero el crisol pero bueno lo puedo intentar es lo que digo que no estoy no estoy aprendiéndome el moveset porque estoy esquivándola así que voy a intentar aprenderme el moveset ahí directamente contra ella aunque sea estudiar un poquito como va como va este enemigo estudiar estudiar un poquito como me aprendí al crisol ojalá hubiera un efigie de marica al lado pero no la hay o si y no la he visto ya voy a poner el el círculo de espadones me he desconcentrado me he desconcentrado demasiado aquí no una trasera de maria Por favor, basta ya Si voy a aprender a hacerlo, voy a aprender a hacerlo de verdad Que no me mate el primer toque que me hace Mira, me ha aparecido hasta aquí Mira, me ha aparecido hasta aquí No, uff, vale Ahora va rápida Ah, no, no, no Si me puedes ir a buscar el fragmento que reduce daño Te lo pones en la médica y te aguanta un hit Ah, es verdad, pasa que soy idiota No me pongo el fragmento de la médica Si lo tengo Pasa que no me bebo la médica, se me olvida siempre Gracias por recordármelo Si, si, si tengo ese fragmento Si, si Te aguanta un golpe Es básicamente un escudo que aguanta un hit Está muy bien ese fragmento Ah, pero se me olvida Mira, lo voy a ver ahí La verdad, esto me sube el ataque mágico O sea que ahora le hago mucho más Hostia Vale, vale, vale Me ha aguantado un golpe, si Es aguantar un hit O sea, tengo puente aguantar un hit Y subirme el daño mágico Y le echo 700 en vez de 600 O sea que telita Telilla de la paletilla No aguanta mucho La tengo, eh La tengo ya La tengo ya Uy, si, 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 si Porque me he intentado tomar el Estus El, el La curación de magia No, ha sido rápido No he calculado bien la distancia Esa perra es tuya, si, si I know Uy A ver Pero bueno A ver, por favor A ver A ver A ver A ver A ver Es que me Es que me desconcentro Tío Si me Si me pongo el Las espadas Me desconcentro No la veo No me voy a poner las espadas Total Tampoco le hacen tanto Lo que la verdad Lo que la verdad Lo que le hace son Los dos arcazos Que le pegan La mitad de la vida Y Y luego El remanador En cuanto cae Con el tornillo Si le meto ahí Un par Le meto ahí Tres o cuatro En par O sea Si es que desconcentro Un montón O sea Está bien y tal Pero es que ocurre Todas las veces A la vez Que Que ella me Que ella me está Me está atacando Porque es en el mismo momento En que Entramos en rango A la vez Oh A tu casa Árbol de Siluria Me ha matado Sí El árbol de Siluria Arma de los caballeros De crisol Es importante La forma primigenia El árbol de Aurel Es similar A la esencia De la vida misma Por lo que se lanza La de esta lanza Y se ha inspirado En que su crisol Está invadiendo A antigua esencia sagrada Escalante Con Sabiduría Con fe Perdón Cascar Oh Armadura de caballeros Del crisol Guapísima Cascar de los caballeros Del crisol Que servían a Godfrey Primera señora del círculo La decoración de las borrillas Del emblema De la guerra De la guerra De la guerra de la Siluria El cual también Porta de sus hombres Consuelo el poder De que son de la vida La forma primigenia El árbol aureo Fortaleza Los encantamientos De las características Del crisol Que guapo Super chulo En realidad No me lo voy a poner Porque no me merece La pena Pesa demasiado ¿Qué hago? Vuelvo con estas 25.000 Runas Y Me las gasto Como una persona Inteligente Realmente Da igual Porque en Italia 10.000 Y 10.000 No sé si tengo 34.000 Me da Despilfarra Sí, sí No Me levantan 1449 1449 Esos son 5 de estas No Eran 4 Pero bueno Eso te lo En Loomis Más inteligencia Sí, sí Inteligencia 67 Pensaba que ya había llegado No sé Vamos desde allí Vamos desde allí Quizá esto te duela un poco ¿Por qué? Hay cierto momento En que los ítems Dejan de escalar Porque yo parte De la inteligencia Que tengo Es por ítems Ah El ocurrido El boss de la academia Es un bastón Ya lo sé Lo tengo Es el que tengo Tengo ese boss O sea Tengo ese Ah Me mato Sí, sí, sí Eso es lo que tengo El bastón que tengo Es ese El de El de la academia El de la academia De raya lucaria ¿Quién es el cariano? No Cetro regio cariano Es el que te da renala Renala la bruja cariana Te da este No sé si No sé si Si hay otro mago Otro boss mago Cuyo recuerdo Te da un bastón Pero renala la reina cariana Te da este Y yo he mirado En un vídeo en youtube Y hay un señor Que dice que este es el mejor bastón Del juego Que subido más 10 Es el mejor bastón Tío, eso es un puto ¿Me está disparando? Cabrón Me ha matado He hecho bien Gastándome las Las almas Eso seguro Pero esto A ver Esto Hay algo aquí Es decir Entiendo que lo que hay que hacer Es ir ahí ¿Qué iréis? ¿Será el final de esta zona? No te vi el recuerdo Pensaba Ni te lo habías hecho Sí, sí, sí Ya he matado a la reina cariana Y ese recuerdo Lo dupliqué Para pillar la luna Y yo tenía la luna Y el bastón Pero da igual No necesitas tener el recuerdo Para duplicarlo Pasa que este bicho No baja No tiene ¡Ah! No tiene puntitos De estos En las patas Rapide era 6 ¡Ah! No es muy listo ¡Ah! ¡Ah! No hay nada para saltar Tiene sentido Fíjate que tienes hasta razón Saleta grande fulgurante No hay nada para saltar No hay nada para saltar Ah, sí que la rama de arriba Es la que hay que usar Para llegar a él Vale Ay, estoy sin magia Vale Eh, problema Si subo por aquí me va a pegar el otro, ¿verdad? Un flechazo Ah, espera Eran cero, ¿verdad? Sí Permiso Es aquella Uf, hay otro de estos ¿Qué dices? ¿En serio? Me ha dado en el aire, tío Me ha parado En mitad del salto Fatality Me voy a tener que ir, ¿eh? No me puedo pegar mucho más jugando Eh, pues solo hay a las 9 Porque juego un montón de horas 5 para ser concretos Siempre juego de 5 en 5 más o menos Es cuando puedo Pero bueno Vamos a intentar hacer esto Y ya lo dejamos Ahí no me he tomado el vial Pensaba en el vial De médica Y no No ha valido Yo estaba haciendo La quest lane de Fia, ¿eh? No, yo estaba haciendo la de Rani Y me he ido a la de Fia Pero ambas Las estoy haciendo ambas a la vez Al parecer Nada me impide hacer la otra Porque de Rani Me he llegado ya a la A la muñeca Pasa que no sé qué por ahí Están interfolladas No me des ¿Cómo me puedes haber dado? Me va a dar ¡Cáete! Ahí Así me gusta Interfolladas Y digo Conectadas Pues tiene que estar guapa La armadura esta De caballero El mausoleo Pero yo ya dije que Me pasaría el juego Con la armadura de Cariano Pues me parece la más chula ¡Oh, no! No me des No me des No me vas a dar No me vas a dar Vale Ah ¿Dónde es? Maldita sea ¿Dónde es? No es por aquí, ¿verdad? Es por allí Es la otra rama Por aquí Por aquí ¡Ah, no me des! ¡Ya! ¡No! ¡Ah, está ahí! Ahí está la cacota No se cae aún ¡Oh, ya está ahí! Está guarrada Está súper arriba Súper bien Supongo que tienen que Bajarte para establecer Como tal El elemento Esto me da igual, ¿no? Porque total No necesito nada De nadie O sea, podría hacerme Una de Radan Para tener Porque es la que más Al más me va a dar Porque es gratis Al final A ver, yo creo que habrá que subir ahí ¿Cómo se sube ahí? Veo si puedo subir rápido Y entonces ya lo dejo Será de árbol en árbol Pero Ahora me pica la curiosidad Ya, ya Pero es que me tengo que ir Literal Que no puedo Jugar más Usar dos bastones a la vez No creo que se pueda Quiero decir No puedes usar Por ejemplo Lo he intentado No puedes usar Por ejemplo Un hechizo A la vez Que un ataque No funciona Sencillamente No funciona ¿Ves? Por ejemplo Si me pongo El espado Un cariano Y le doy a los dos Clicks a la vez Ocurre primero uno No ocurre No se hace a los dos A la vez Va A ver si aquí está Lo que creo que está Que es el boss Final de Fía ¿Verdad? ¿Qué coño es eso? Es un pecado Hostia Ah, es el ¡Ah! Campeón de Fía Ah, es el Ostras de morta Ante Godwin el príncipe de la muerte ¡Hechiceo Roger! ¡Hombre! ¡Ja, ja, amigo! ¡Ni puta idea tiene sobre magia cariana! ¡Opa! ¡Ah, no voy a poder! ¡Hostia! ¡Jolín! Me va a dar como impropiada Godwin, dios de la muerte O sea, el primero de los muertos Es él, ¿no? Es él, qué guay Vale, nada, lo voy a dejar aquí Porque ya estoy cansado Y... o sea, realmente estoy cansado Así que la próxima vez que juegue Mataré a estos de aquí Así que nada Me voy a retirar Muchísimas gracias por haber estado aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós, chicos Hasta luego